Las luces LED y halógenas altas pueden ocasionar accidentes a otros conductores durante las noches debido a que reducen su visión y les perjudica la salud por esa razón rechazan la instalación de estos faros con este tipo de luminescencia en los automóviles ya que algunos cometen imprudencias y ocasionan eventualidades No son correctas para la carretera, ¿por qué? porque nos encandila Eso lo deben de mandar a quitar, yo el otro día le dije a un conductor amigo, ¿por qué no apaga las luces? porque me tiene escandilado y la respuesta fue, cómprate una, eso no debe ser así porque pasan demasiado accidentes por esas luces Por su parte el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre ha diseñado una campaña para prohibir el uso de este tipo de luminosidad de alta potencia en los vehículos que circulan en las carreteras y autopistas porque causan accidentes de tránsitos lamentables Es un estorbo hermano, para uno, yo que viajo a nivel nacional, de verdad tú ves el camioneta mío, eso son luces sencillas, pero tú te enfrentas con este tipo de vehículos te dejan a ti totalmente que te vas para el monte hermano o sea, no debiera permitirse estar circulando con esas luces atrás que no alumbran, eso es un estorbo Genera una distorsión a la hora de manejar y nos quita visión para poder manejar El pueblo rechaza la instalación de portaplacas o acrílicos que dificultan la identificación de los vehículos Mira, ahorita en día es como algo decorativo, pero en realidad sí hay que descubrirla hay que tenerla descubierta para que cualquier infracción los funcionarios puedan saber cuál es el vehículo El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia y Paz a través del Instituto Nacional de Transporte Terrestre llaman a la prevención y evitar cometer imprudencias al momento de conducir con el fin de evitar eventualidades en la vía Eduard Pereira, La Noticia LaIguana.tv La verdad hecha tendencia